Música Música Pero le gustaba que al altamorazo la herencia no le gustaba Música Donde ya le caía al lado que estaba en la zapata Música Porque ahora no se lo que en el cielo era eco de buena marca Música 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 No hay nada más, no hay nada más No hay nada más Por el lita, por el lita de las pantanas Cale, no hay nada más No hay nada más Por lo que quieras Por eso, en espera Cuando viste la sabiduría de la sed de sierra Recuerda la noche que no se siente Leía a la estaca de Chorche Decía que descargaste la noche Sentara en el tiempo de nace Arreglamos Dios como Dios Las tirapas que soplarán Una moneda perdió tu amor Los sueños de los amados